Me da miedo que quieras morir, joven. Me da miedo que mueras. Ojalá no tenga que matar. Aquiles, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Cientos de naves llenas de carne, joven. Pobre. Sedienta de frío. El silencio llega al sonido de las olas. Vi en sus ojos la sorpresa de la muerte. ¿Y tú? ¿Por qué mataste a ese muchacho? Yo intento llenar de eternidad lo que es efímero. Invasores. Gracias. 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 Gracias.